La calidad de vida se traduce en la tranquilidad del padre de familia que tiene trabajo y puede llevar un pan a su casa, en la salud y fuerza de una madre, en un niño inteligente pero también sano, en un joven que tenga oportunidades, que pueda creer en el futuro. La responsabilidad de un alcalde es lograr que esto se haga realidad. Vamos a trabajar juntos por el bienestar de todos. Alcides Vargas, un alcalde de cabecera. Para Alcalde de Cusco, marque el número uno de Juntos por el Cusco.